Música Hace 30 años que Luis Espinosa se dedica a recorrer distintas zonas del sur de Chile dedicado a su afición favorita, la observación de aves y este continuo deambular le ha permitido identificar el que considera uno de los mejores sitios del país para el avistamiento de aves acuáticas y playeras, el humedal del río Mauyín La calidad del ambiente es único para este grupo de fauna que no lo encontramos en un lago por ejemplo tenemos aquí la influencia tanto del mar como del río de agua dulce del río Mauyín y rodeado por un buen número de ejemplares de flora en bosque nativo Y en la municipalidad de Mauyín han tomado conciencia del potencial que ofrecen las 18.000 hectáreas de humedal para atraer visitantes y turistas interesados en la observación de aves Por este motivo, desde hace 6 años organizan un encuentro ornitológico internacional en el que participan especialistas de otros países los que destacan la diversidad que ofrece esta zona para los avituristas Impresionante, simplemente increíble Un sitio muy bueno para ver aves Se observan muchas especies que son difíciles de observar en otras condiciones y están aquí congregadas al menos unas 15 especies distintas que son todas acuáticas La especie que más me ha llamado la atención es el cisne de cuello negro y el cisne blanco Signus Coscoroba Es un lugar que tiene un potencial muy grande para el desarrollo y es un desafío de que pueda ser en el futuro explotado de manera sustentable explotado bien, generando un recurso para la comunidad y poder aprovechar estas riquezas naturales Y es que en la zona del humedal pueden observarse más de 60 especies de aves distintas y en determinadas épocas del año es zona de paso de varias especies migratorias como el flamenco Sin embargo, no se trata de una reserva natural Por este motivo, el municipio maullinense trabaja en diversos proyectos para convertir el humedal en una zona protegida Nosotros estamos trabajando con la ONG Conservación Marina para hacer que una parte importante de este santuario de la naturaleza ingrese también a la red hemisférica donde se protege especialmente esta área También estamos viendo la opción de transformar los santuarios en la naturaleza Pero mientras avanzan estos proyectos la Municipalidad de Maullín ya prepara la protección del humedal por intermedio de una ordenanza municipal Marcelo Vera, Panorama 15